¡Suscríbete! 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 Creo que es aquí, llego ¡Perfecto! Vale, amigo, ¿dónde está? ¡Lo, lo, lo, lo! A lo mejor se desconectó o algo, no sé Vamos a buscarle A ver, ¿esto está pillado? Pues no A lo mejor el tío se desconectó y todo Pues no lo sé Ahora no me he dado cuenta Eh, sí se desconectó Míralo, está ahí Lo siento, señor Quería ir a por usted Pero usted murió Vale, por otra isla no me vienen todavía Este hombre ya va bastante topado En cuanto a cositas Así que vamos a ir a por él ¡La, la, 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 la ¡Bien, perfecto! Vale, vamos a ir poco a poco, por detrás, por ahora no vienen Con lo cual tengo vía libre para matar a este hombre Que se encuentra aquí, vale, ahí está señor Venga, muérase, vale, perfecto Ahí está, vamos, 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 ahí está Venga, pelea, 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 oh, oh, oh Cuidado con el hielo, cuidado con el hielo, cuidado con el hielo Que me echa para atrás, vale, perfecto, muérase Véngase, véngase, no quiero No quiero perder sus cosas, eh, quiero matarlo, quiero matarlo Bien, perfecto, GG señor, GG Buena pelea, vale, me quedo con su arco Y su espada era normal también, vale, esto por acá El platanote por aquí Y tranquilo, si viene alguien tengo tiempo para reaccionar Que voy casi full diamante, un saludo señor Ah, mira, sus pecheras de protección, madre mía Ya veo a la gente en los comentarios, más, si hay que tener una pechera Mejor y no te la has puesto, sí, es que siempre Me ocurre cuando estoy grabando un vídeo, tío, que no pienso En las cosas y se me pasan las cosas Importantes como el tema de la madura y demás Ojo, porque la gente se está matando, pero por favor Que yo también quiero dar amor, que solo se lo he dado A un señor y yo quiero dárselo a todo el mundo Posible, vale, venga, por aquí hay puente Hecho, vamos a avanzar, hola, donde hay Alguien de los que estén vivos, pero por favor dejad de mataros Vale, en esta isla hay uno, mira, ahí está Ahí está el señor, vale, vale, tranquilo, eh Vale, ahí va el señor, vale, lleva su isla Vale, con esto ya empezamos bien Vamos, vamos, ahí está, perfecto, cuidado con Nando Cuidado con Nando, tiene buen ping, tiene buen ping Nando Pero yo también canario, perfecto GG, GG, uf, me hizo un buen combo Ahí ese hombre, buenísima, buenísima Esa pelea, venga, continuamos, plátano de oro Para más, sí, quedamos cuatro personas solo, venga A ver, en esta isla habrá alguien, toto, toto Hola, hay alguien por aquí Parece que no, en esta isla no hay nadie Con lo cual vamos a seguir avanzando, a ver Mister, mister, sé que está, mira, lo está ahí adelante Hola, guapo, hola, guapo Queda él solo, venga, señor, señor Kevin Gamer, venga, tengamos una pelea Usted y yo, vale, toma mi arco con poder Toma, toma, toma flecha Vale, cuidado, cuidado, vale, buena Viene, viene aquí el señor potente, eh, viene el señor potente Venga, podremos ganar, pertenemos Ahora lo veremos, vale, con cuidado porque ese señor Tiene flechas y yo no tengo manzanas para regenerar, eh Vale, vale, perfecto, perfecto, perfecto Perfecto, vale, se ha caído, se ha caído Murió Y hemos ganado esta primera partida Ahí está GG, well played, señor Buena batalla final, con arquito y con todo Nos vemos en la siguiente partida Wey Pokémon, hazte con todos Es mi destino Mi misión es Pokémon Tú eres mi amigo fiel Nene, 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 nene Es Pokémon Estamos aquí en la segunda partida Mapa, como no, de Pokémon 16 personas jugando aquí Un saludo a los platinitos Que me acompañan Y vamos a ver qué tal nos sale esto Madre mía, me ha tocado en el globo del Team Rocket Tío, estoy dentro Estoy dentro de mi aus Tío, qué épico Vale, tengo una espada de madera para pegar ¿Qué pasa aquí? Dime que hay más cofres por aquí O sea, por favor ¿Dónde hay más cofres? A ver Vamos a buscar, vamos a buscar A ver, por aquí parece que no hay ningún otro cofre Por aquí debajo tampoco La primera es que me toca jugar en esta isla Sí he jugado al mapa de Pokémon Otras veces Pero siempre me ha tocado Dentro de una Pokéball O dentro de un Voltor o Electro Entonces ahora mismo no sé qué hacer Mira, señor escupehuevos Hola, escupehuevos ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Pues venga, vamos a ir a hacerle puente al escupehuevos Venga, a ver, señor Vale Me voy a reventar todas las piernas Pero me la voy a jugar a saco, eh Porque si no te la juegas ¿Para qué juegas? Venga, ahí que voy, eh ¡Escupehuevos! Vale, aquí va Venga, Mr. Escupehuevos Uy, tiene la espada de empuje Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, con cuidado, con cuidado Vale, pues yo tengo la espada de madera de empuje Venga, muérdese En serio, en serio Pues nada Este es mi amigo Es mi amigo El de las patas de empuje Señor, por favor Deje de mirarme Gracias Vale, bajo por acá Ahora matamos al otro, eh Primero quiero ver ¿Qué hay por aquí? A ver, en este cofre se ha dejado un pico Mira, mira, mira Va a ser qué épico Va a ser qué épico La, 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 la Le he tirado XD Vale, vale, aquí un señor Vale, vale, vale Cuidado, 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 bien Bien, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, lo tiro, bien, ahora sí, no, 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 no lo consigo tirar, ahora sí. Madre mía, loco, que no se caiga ese hombre, le he metido ahí un montón de golpes, pero al final se ha muerto, GG. Madre mía, menos mal que he matado a aquel señor, tío, porque se había escondido, no tenía ni pico ni nada, digo, a ver si ahora me va a matar después de esconderse por ahí, pero no, la justicia ha estado ahí al orden del día, perfecto. Venga, a ver, por acá, la, 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 un arquete, vale, perfecto, aquí detrás tiene que haber otro cofre más. Oh, muy bien, vale, aquí hay más cositas, a ver, esto por aquí, me lo equipo tal que ya, y ya soqueamos nueve personas. Lo malo es que no tengo muchas cosas, o sea, no tengo ni mazanas de oro de las buenas, tampoco tengo arco de poder, no tengo patanos de diamante, con lo cual me pueden matar bastante fácil. Ah, vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene, vale, con cuidado, vale, señor, venga, pvpme aquí, venga, vamos ahí, no, señor, nooo, pero por qué, por qué, señor, o sea, el tío ha pensado que iba a venir luchando, luego me ha hecho así con la espada, y en verdad le estaba esperando para pelear. Señor, por qué me hace eso, lol, a ver, por aquí no hay nada, oh, aquí entra cosas, vale, perfecto, este peto es normal también, ya tengo flechas, tengo más comidita, eso es bien, de hecho tengo un montón de pescaditos, vale, seis personas que quedamos, eh, esto mejora por momentos, voy pidiendo cositas de la gente que va muriendo, y voy mejorando mis cosas. Estas se pelean, los que se pelean, se desean, los que se pelean, se desean, vale, perfecto, vamos a aprovechar mi situación privilegiada, por así decirlo, para darle a este hombre flechita, venga, venga, señor, no, what, what? ¿Alguno puede explicar lo que acaba de ocurrir? O sea, he tirado una flecha al suelo, y me la he autodado, o sea, ha sido la autoflecha de la muerte, bueno. Ahora estamos aquí en la tercera o última partida, mapa de Phantasy Dawn, solo de los platanitos, y como siempre es kit de acorazado para comenzar. Me ha tocado la isla más extraña toda, vale, tengo el peto chetado, me llevo este hacha por acá, vamos a buscar todos los cofres que quedan, porque yo no sé esta isla cómo funciona, la primera es que me toca jugar aquí, y bueno, vamos a ver qué tal nos sale, a ver si no faileo como antes y puedo ganar esta última partida, vale, hay un cofre aquí arriba, y si no me equivoco, creo que también hay otro dentro de esta piedra, pero ¿qué pasa? Que tengo que quitar este bloque, creo, o es este o es el que está dentro, así que a ver, rápidamente, voy a hacerlo muy rápido para que no os aburráis, y si de paso me hace puente, pues mejor que mejor, mira, está debajo de este bloque, creo, ¿eh? Venga, rompete el bloque, na-ni-na-ni-na-ni-na, rompete el bloque, na-ni-na-ni-na-ni-na, ahí está, vale, y encima el pico me viene ahora, no podía haber venido antes, no, 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 me viene ahora, vale, tengo esto, esto y esto, vale, perfecto, tengo un montón de espaditas, tengo un montón de cosas, la gente ya se está matando, ese hombre, señor, por estar mirándome lo que le ha pasado, y a ver el otro que lo mata, vale, vale, a ver, señor, por favor, cuidado, al lado se están zurrando también, a ver, ¿qué debería de hacer más? Sí, venga, pues gira por este, señor, vale, perfecto, a ver, señor, cuidado, lo siento, compiñero, lo siento, compiñero, muérase, LOL, la zurrada histórica, vale, cuidado que por detrás viene otro señor, a ver, venga, puede ser el puente, tranquilo, tranquilo, le vienen por detrás, cuidado que me la envía a mí, la, vale, ha muerto, ha muerto, vale, buena esa señor, con cuidado, eh, oh, qué buena, qué buena me la ha hecho este hombre, eres un crack, loco, vale, estoy aquí detrás, eh, señor, eh, hola, o sea, el tío yo creo que no sabe ni que me la había hecho, o sea, el tío ha caminado y ha dicho, oye, voy a caminar por aquí, y nada, pues no, no, no se había dado cuenta de que estaba yo ahí, es el ciego de Skywars, vale, vamos a buscar cosas por las islas que hay por aquí, hay, por ejemplo, comida, que me hacía falta un montón, aquí hay otro cofre extra, no, más si pon bloques, no tires bolitas de nieve, vamos a ver, mira, mira todas las cosas que hay por aquí, tío, o sea, mira, mira cómo mola, tengo ya los patrones voy full diamante, luego, en estas islas, acabo de tirar la, acabo de tirar la espada, en estas islas, aquí dentro hay otro cofre, esta también, que no lo suelen pillar, no sé por qué, la gente no mira demasiado las islas, y luego pasa lo que pasa, pero ya solo quedamos nueve personitas, mira, ahí delante se están dando amor, vengan, compañero, 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 toinga, toinga, hasta luego, vale, vale, ahora sí, una vez las gusté, el señor se murió, lo siento, men, lo siento, está usted ahí muy mal asomado, vale, aquí delante hay otro, mira, 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 está aquí, está aquí, Hola Venga, hasta luego Mami, la gente se cae hasta con lag Es increíble, eh, mola mucho, tío Mola mucho, venga, quedamos seis solos Vale, aquí dentro debería haber otro cofre ¿Qué tenemos por acá? Un casco, bueno, ya tengo casco A ver, eh, quedamos Daniel, José, Yoshi, Wipuchi, Machu Y quedo yo, mami, a los nombres que tiene la gente Qué random, Wipuchi, no sé qué Wachimuchi, no, cosas raras, tío Mira, aquí delante hay otro señor Hola, otro señor, hola, otro señor Venga, ahí voy, vamos, vamos ¿Vale? ¡Ay! Lo he tirado, lo siento Señor, guapo, un saludo Esto por aquí, esto por aquí, venga, ahí vamos quedando menos personas Cinco solos, aunque hay Hay cosas random sueltas por aquí que no vienen a cuento Si escucháis ruido de fondo, es que en mi caso Están haciendo reformas Por así decirlo, así que lo siento mucho y te trae Que nos escuche, ¿vale? A ver, esto por aquí Perfecto, mira todas las cosas que tengo Hola, Daniel, hola, Daniel el travieso Mira, 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 que no me dispara la flecha Mira, mira Que no me dispara nada, tío No, 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 no Por favor, por favor Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Madre mía, loco El tío venía con la espada de empuje Me tenía que meter ahí que si no me mataba, eh O sea, a punto Vale, por favor, quiero pillar la espada de empuje Es que la voy a utilizar Ya para lo que queda vídeo Porque es que la necesito En serio, la necesito Para ganar esta partida, eh A ver, vamos a buscar Eh, quedan solo tres Ahí sé que hay uno Y luego el otro que queda es Yossi Vale, Yossi y Wipuchi Venga, vamos a buscar, vamos a buscar Sostin, Sostin, creo, eh No, no, no Sostin, no Sostin Fuera No, 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 no No, 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 no No, no Yo paso de esto Yo paso de aquí Mira, mira Es que ahí hay Hay uno Y luego es que no tengo lava, tío Esa es la cosa No tengo lava para matar a ese hombre Hay que matarlo, eh Hay que matarlo A ver Me faltan dos corazones y medio Vamos a ver Ahí va What? Lo ha vuelto atrás en el tiempo Vale, vale, vale Vale, vale Venga, ahí está Espada de empuje LOL, que lo manda para otra isla What the fuck, what the fuck El corro de la patata El corro de la patata El corro de la patata Le he mandado a volar Vale, perfecto Muérase, 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 muérase Muérase, muérase What the fuck Que no le puedo pegar Que no le puedo pegar Mira, mira, mira Ahora sí, ahora sí A volar Menos mal, tío Con corro de la patata incluido Hemos ganado esta última partida Así que bueno, platinitos Es verdad Espero que te guste muchísimo Este vídeo de Skybox No premium Apóquenlo para más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, banderitos Adiós ¡Woohoo!